Hola niños y niñas, papis y mamis, somos los presentadores Chucho y Micifú y os damos la bienvenida a nuestro programa. Hoy os queremos contar una noticia que nos acaba de llegar directamente de los Reyes Magos, concretamente del Rey Melchor. Conectamos con él. Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Este año no voy a poder estar aquí con vosotros porque tengo mucho trabajo, ¿a que sí, Jerjes? Claro, tengo que hacer regalos a todos los niños del mundo, ¿eh? Pero no os preocupéis porque os voy a mandar a unos amiguitos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y hacer caso de lo que os diga, ¿de acuerdo? Bueno chicos, adiós, que yo aquí sigo trabajando, ¿y esto qué es? ¿Para quién es esto? ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Madre mía! ¡Qué locura, qué locura! Adiós, adiós. Bueno, como habéis oído, ellos no van a poder venir, pero han pedido a unos amiguitos suyos que os den un mensaje, a cada uno de vosotros. Así que, ¡empezamos! Hola, no sé qué ha pasado aquí, pero esto es un programa de cocina. ¿Alguien ha habido otro algún cable? ¡Pero de nada! Que vosotros no deberíais estar aquí. Que vos... Acabo de hacer un puré de verduras. ¡Tenéis que estar aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Nya, nya, nya, nya! Bueno, niños, perdonad, pero es que hemos pisado un cable y se ha roto la cámara. Así que, ahora sí, comenzamos. Hola, Anika. Soy Poti, el hipopótamo. Ya me he enterado que estos días ha venido tu prima Inés y que te gusta mucho dormir con ella en casa de la mamá. Y sabemos también que te gustan mucho todos los animales. Y jugar, por ejemplo, con las gallinas de Haitite y coger lagartijas en el choco. Así que ya sabes, a ver si algún día me traes algún huevo, que a mí también me gusta comer huevos, ¿eh? Y tienes una amiga en el cole que se llama Isone y lo pasáis muy, muy, muy bien. Pero lo que tienes que mejorar es en la comida, ¿eh? Que tienes que comer más y probar de todo, como yo, ¿eh? Mira cómo me gusta comer a mí. Y también sé que ha sacado muy, muy buenas notas, porque ha sido muy irresponsable con los deberes. Y eso está muy requete bien. Bueno, pues eso. Sigue siendo así de responsable y ya verás cómo te traen muchas cositas los reyes. Agur, agur. Hola, Yonan. Sabemos que lo que más te gusta es estar y jugar con tus amigos del colegio y quedarte en el patio después de clase. También te gusta comunicar los animales del choco y tirarte por la rampa de hierba con la moto con Pablo. Y te encanta jugar al fútbol y juegas en el horrieta. Y en el último partido metiste seis golazos como soles. Sigue así y acabaréis ganando la copa. Pero tienes que estar un poquito más tranquilo en casa y cuidar mucho a tu hermano pequeño que no es tan fuerte como tú y puede hacerse daño jugando a lo bruto. Y sabemos que sueles obedecer siempre a la primera y eso está muy requete bien y súper bien. Así que nada, venga, seguro que te traen cositas los reyes. Hasta luego, agur de nur. Hola, Pablo. Sabemos que lo linchero se ha llevado ya todos tus tetes porque te has hecho un chico grande y has cumplido ya tres años. Y los chicos grandes ya no tienen chupete. Y también sabemos que lo que más te gusta es jugar con tus hermanos y sacar tus coches y juegos de ese armario que tienes y que está llenito de juegos divertidos. Pero en el cole tienes que escuchar y obedecer al andereño, que te enseña muchas cosas. Y también sabemos que te encantan ver los dibujos animados de Bope Esponja, ¿a que sí? Bope Esponja, Bope Esponja. Hola, Marcao. Soy Lata. Sabemos que este año te has portado muy bien. Pero tienes que tener cuidadito de no jugar con los coches por las paredes de casa. Que aún está nueva y tus saitas no quieren pintarla de nuevo. Ni dar parte a AXA, por supuesto. Además, tienes que compartirle el castro de la moto con tus amigos Yule, Nene, Koane, porque no es solo tuya. Como has sido muy bueno y comes de todo, seguro que los reyes te traen algo de rayo McQueen. Y una paqueta de tenis para jugar como Rafa Nadal. Y una paqueta de tenis para jugar como Rafa Nadal. Hola, Martín. Nos ha contado tu primo Miquel que te gustan mucho los coches de Cars. Y Mickey Mouse. Así que, ya sabes, si los dos os portáis muy bien, seguro que los reyes magos os traerán una sorpresita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Alba. Soy Missy Fu. Ya sabemos que te gusta mucho pintar y jugar con tu hermano Daniel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También sabemos que cuidas mucho de él y le quieres un montón. Eso sí, tienes que esforzarte en recoger tu cuarto y dejarlo todo muy bien y ordenado. E irte a la cama cuando te lo dicen tus papás. Hola Daniel, soy tu amigo Poti y ya sé que has dejado este año el chupete. Muchas felicidades. Tu hermana te quiere un montón, ¿eh? Pero tienes que hacer un esfuerzo por no decir la palabra tonto. Tonto no se dice y no pegar a tu hermano, que tienes la mano muy larga. Agurbenur. ¿Qué pasa Rubén? Que me han dicho que eres un poco trasto como yo y que cantas re que te viene en italiano. Pero bueno, tienes que hacer un poquito más para que los reyes te traigan ese ser tan chulo. Y que eres un líder detective como Colombo. Sayonara baby. Sayonara baby. Agur yogurt. Agur yogurt. Agur yogurt. Hola Álvalo. Rubiales, ¿qué pasa tío? Que me han dicho que eres un poco gruñón con tus papis y tus abuelos. Pero bueno, este año te va a girar en el cole. Tienes que compartir un poquito más los juguetes con tus amiguitos, ¿eh? A ver si los reyes magos te acuerdan de dejarte ese superordenador espacial. Especial, ¿qué coño? Especial, especial, especial. ¡Gracias, especial! ¡Gracias! ¡Muchas! Y ahora, antes de seguir con más mensajes, queremos presentaros a un amigo muy alto, muy alto, muy alto, que os va a decir una cosa para que crezcáis y seáis tan alto como él. Hola niños y niñas, soy Lardi la jirafa. Y os quería decir que si algún día queréis ser tan altos como yo, tenéis que comer y beber todo lo que os digan vuestros papás y vuestras mamás. ¿Habéis visto qué bien? Pues ya lo sabéis, para ser mayores, crecer y ser altos, tenéis que comer y beber todo. ¡Hala! Venga, hasta luego. Un besito. ¡Hala, Nubia! Ya sabemos que eres una niña muy simpática y juventona, que bailas estupendamente y estás aprendiendo muchas cosas buenas este año. Aunque sabemos que te cuesta un poquito agradecer y hacer caso a mamá y a los abuelitos. No hay que enfadarse tanto. Y ya verás como hay los reyes magos que traen un montón de cosas estupendas y sobre todo ese micrófono que tanto quieres para cantar y cantar. Hola, Elena. Soy Potio otra vez. Ya sé que sabes bajar sola por el tobogán del parque y que te encanta. Y eso está muy bien, ¿eh? Pero a la hora de merendar no te tomas todas las frutas. Y hay que tomárselas como yo. Mira cómo me las tomo. ¡Oh, qué rica está! Voy a ver si me tomo otra. Bueno, pues eso. Que tienes que comer todas las frutas para merendar y así los reyes te van a traer regalitos. Venga, ¡agúr! ¡Bang! ¡Bang! Hola, John. Soy Chucho. Sabemos que eres un niño muy obediente y te portas muy bien. Pero hemos visto a Matutania que te sigue riñendo porque no comes bien. Si quieres crecer y hacerte grande tendrás que comer mucha tortilla y muchas salchichas como todos los demás niños. ¡Hum! 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hola, que sabes soy Ariba y Alan, soy Nina, y voy a cantaros la canción que más os guste en el mundo y que espero que todos los demás os amenéis a cantarla todos juntos 1, 2 y 3 bueno niños pues estos son todos los mensajes que tenemos así que ya sabéis tenéis que ser buenos si queréis que los reyes magos os traigan cosas dentro de pocos días agur venur hasta la vista baby ah ah ui